¿Yo? ¿Redecorar las paredes de mi hogar? Te invito a conocer nuestra nueva línea, donde puedes crear nuevos espacios para decorar tu casa, solamente con Italian Master de Sayerlala. Texturiza tus paredes con Primus Natural. Aplica directamente sobre tu pared una mano de Primus en color de tu preferencia. No necesitas sellar y puedes elegir entre más de 6.000 colores. La tendencia en este 2013 son los azules, por eso yo elegí este tono Blue Note que es tan luminoso. Y listo, sellado, textura y acabado en una sola aplicación. Primus Natural es tres productos en uno. Empieza aplicando previamente sobre tu pared una mano de Primus Natural. Deja secar al menos dos horas y aplica una mano de pintura perlada en el color de tu preferencia, dependiendo el efecto que se quiera lograr. Puedes usar rodillo o brocha. A mí me encanta cómo resalta la perla usando brocha, de forma transversal e irregular. Y fácil, un acabado elegante y distintivo. Solo tienes que aplicar previamente una mano de Primus Natural. Después, aplica en círculos irregulares una mano de pintura arena. Escoge el color de tu preferencia. Dependiendo el efecto que quieras lograr, puedes aplicarlo con brocha o esponja. Yo prefiero utilizar una esponja para dar un efecto deslavado y acentuar el acabado rústico que busco. Fácil, ¿no lo crees? Prepara la superficie aplicando pintura vinílica en tu pared perfectamente lisa y sellada. Consulta nuestra extensa gama en Pintus Ayer. Deja volar tu imaginación y crea diferentes figuras. Aplica Sireflex a Llana, ya sea el natural o en color de tu preferencia. Crea tantas texturas se te ocurran. Deja secar. Y aplica veladura en el color de tu preferencia. Recuerda, tenemos más de 6.000 opciones. Relimpia el exceso con un trapo de algodón. Disfruta de las grandes creaciones que has logrado para tus ambientes favoritos. Si quieres un marmolak rústico, aplica previamente sobre tu pared pintura Primos Natural a brocha. Deja secar y aplica una primer mano de marmolak con espátula de acrílico. Si quieres un marmolak pulido, aplica sobre una pared lisa con vinílica mate ProMaster. Una primer mano de marmolak con llana de acero inoxidable. En ambos casos, deja secar de 4 a 6 horas entre mano y mano. Dando así, tres manos. Extiende bien el producto. Extended bien el producto. Para el caso de mármolac pulido, el brillo se le dará en la tercera mano con la fricción de la misma llana de acero. En ambos casos, después de 48 horas, aplica una cera final para protegerlo. Encuéntrala en cualquiera de nuestros puntos de venta como KA-0150. Aplica una base de pintura vinila Mate ProMaster. Aplica una primer mano de arena lag Ayana, aplastando los granos en la forma que desees. Deja volar tu imaginación una vez más. Aplica una segunda mano si es necesario y según el diseño que has creado. Deja secar. La puedes dejar natural o darle color con veladura, si así lo deseas. Rústico o sofisticado, elegante, sobrio o vanguardista, tú eliges. Tú lo creas con Italian Master de Syerlac. Italian Master, alta decoración, más de 6.000 colores. Espera más de Syer contigo. Consulta más detalles en www.gruposayer.com Hola. ¡Gracias! Notre